¿Qué tal amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde? El mundo ufológico está a patas arriba gracias a este señor Este señor se llama David Grush o algo así y este señor es oficial de inteligencia un tipo que fue militar estuvo en Afganistán y trabajó para la Agencia Nacional de Inteligencia Geoespacial y la Oficina Nacional de Reconocimiento que tienen que ver con la inteligencia los servicios de las muchas oficinas de inteligencia de Estados Unidos pues este señor ha trabajado en los servicios de inteligencia por cierto, atención a este señor este señor que parece que acaba de salir de un pub me acabo de dar cuenta ahora mismo pero hey, what happened to you, tío? estás en televisión aséate, córtate el pelo no como converso bueno, lo que quería decir con esto es que en medios de conspiracionistas medios que tratan el fenómeno OVNI pues no se habla de otra cosa no se habla de otra cosa este señor ha hecho una declaración en el Congreso bajo juramento Estados Unidos estas cosas se las toman muy serias haciendo declaraciones como oficial de inteligencia de evidencias extraterrestres naves pilotos restos y también el hecho de que Estados Unidos dispone dispone de tecnología extraterrestre también de que han utilizado asesinatos para encubrir estas evidencias y también para decir que la actividad extraterrestre en nuestro planeta que lleva ya mucho tiempo corriendo según él pues es hostil no todos tienen buenas intenciones bueno ya sabéis mi posición sobre el fenómeno OVNI soy un escéptico el New York Times y el Washington Post se negaron a publicar las declaraciones de este hombre por una sencilla razón y esta es la base de mi argumento la sencilla razón es que no hay forma de demostrar estas afirmaciones o sea a mí me hace gracia que en algunos medios de internet salgan diciendo esta es la evidencia que necesitábamos esta es la evidencia ya no tenemos ya no es que no no hacen falta más pruebas ya tenemos a un oficial de inteligencia diciendo todo esto esto no es evidencia esto son palabras un señor diciendo esto está podría decir esto o podría decir justificar pues otro tipo de actividad este claro se han filtrado algunas partes de la declaración yo voy a voy a poner algunas pero algunas de las cosas que que ha dicho las tengo aquí para leerlas es que llevamos décadas recibiendo visitas extraterrestres que los Estados Unidos tienen naves intactas de origen no humano que tienen restos biológicos extraterrestres de los pilotos de esas naves que hay un programa secreto de guerra fría por hacerse con el control de la tecnología extraterrestre que hay una carrera armamentística gracias a la tecnología la super tecnología extraterrestre y ahora viene lo interesante lo interesante es que dice que que hay ovnis del tamaño de un campo de fútbol que tienen malas intenciones y que el Vaticano ayudó a Estados Unidos a conseguir una nave espacial que fue derribada en el año 1933 en Italia por el régimen de Benito Mussolini esto a mí esto ya sí que ya sí que se me pone se pone interesante es decir amigos cuidado cuidado que el Vaticano que todos sabemos que es pues una de las de las diplomacias más antiguas de nuestro planeta no sé qué contactos tendrá el Vaticano que ha conseguido mediar para hacerse con una nave extraterrestre brutal bueno vamos a vamos a ver juntos las declaraciones o por lo menos un resumen de estas declaraciones y a ver qué dice este señor tiene niveles de seguridad y hay ciertas cosas que no puede decir levantamiento de párpados y de cejas de este señor que parece que pasa una mala noche pero claro la técnica me parece curiosa dice hay cosas que no puedo discutir en público estás afirmando negando yo diría que más bien se inclina a afirmarlo ok I can't ask when do you think this occurred if you believe we have crashed craft stated earlier do we have the bodies of the pilots who piloted this craft as I've stated publicly already in my news nation interview biologics came with some of these recoveries yeah es decir tenemos tenemos evidencias pero a ver esta afirmación no constituye una evidencia constituye una afirmación sin pruebas él dice que Estados Unidos tienen cuerpos cuerpos de extraterrestres a ver segunda pregunta que yo me hago a la primera pregunta dice que que él no está autorizado para responder pero esta sí y porque esta sí y la otra no que yo me hago que yo me hago que yo me hago que yo me hago no puedo responder la última pregunta y tal vez llegamos a un skiff en la próxima reunión que tenemos pero ¿quién en el gobierno o qué agencia subagencia o qué contractors ¿quién debería ser llamados para la próxima reunión de UAPs en un lugar público o incluso en un lugar privado porque van a seguir tirando del hilo vale y aquí digamos aquí se moja aquí dice que tiene una lista de testigos que están dispuestos a colaborar y testigos que no están dispuestos a colaborar bueno lo que hay que ver ahora es qué va a salir de todo esto porque a ver si si hay un programa secreto a ver yo aunque he dicho que soy un escéptico en el tema OVNI estoy empapadísimo de todo el tema OVNI es decir sigo vídeos de joven leí libros y libros y libros y libros de tema OVNI sigo el corriente de la actualidad ufológica más o menos o sea que conozco las distintas teorías tanto porque el movimiento ufológico hay varias corrientes están los que se lo creen y los escépticos hay gente que estudia el fenómeno OVNI y después de estudiarlo dice no hay evidencia no hay evidencia de que sean extraterrestres es decir si hay evidencia de fenómenos extraños ahora de ahí a dar el salto a que estos sean naves de otros lugares no humanos pues eso está por ver yo estoy con ellos es decir si creo que hay fenómenos si creo los testimonios de los pilotos el famoso OVNI de Manises que Iker Jiménez lo ha entrevistado miles de veces y JJ Benítez lo creo me parece un testigo creíble el piloto que lleva años con la misma versión que algo vieron ahora eso puede ser tecnología militar hipersecreta ¿tienen los militares programas secretos? sí ahora si el gobierno de los Estados Unidos tiene un programa con tecnología militar extraterrestre bueno con tecnología extraterrestre que se supone que avanzadísima porque nosotros a duras penas llegamos a otros planetas y si mandamos mandamos sondas no tripuladas porque no estamos preparados para viajar a otros planetas y cuando lo hacemos quiere decir no sé cuánto tiempo llevamos sin ir a la luna en mandar misiones tripuladas a la luna no es tan fácil estamos hablando de que tenemos visitantes de otras galaxias vete tú a saber de dónde que están aquí según ellos obviamente esa tecnología es avanzada no es hiper mega avanzadísima cualquier gobierno que tuviera esa tecnología tendría una ventaja tecnológica salvaje sobre los demás gobiernos y tener una ventaja de ese tipo implica bueno a nivel militar lo implica todo a nivel tecnológico implica patentes guerra económica y un montón de cosas y cualquier gobierno haría todo lo posible por hacerse con esta tecnología ahora bien ahora bien si esto es tan secreto ¿por qué está ese señor en el congreso con cámaras de televisión? si esto es un programa tan secreto ¿por qué no lo han matado? una de dos o porque no existe ese programa porque no se lo toman en serio porque están diciendo bueno es que este tío está loco perdido porque si fuera real yo no creo que este señor hubiera dado dos pasos en las escalinatas del congreso para prestar declaración todo lo que tenemos a nivel OVNI son vídeos de hecho este no sé si fue este año o fue el anterior se desclasificaron montones de vídeos que tenía la fuerza aérea estadounidense de objetos voladores no identificados bueno dentro del mundo de la conspiración se está produciendo un movimiento que llevan ya años hablando de esto que se llama el proyecto Blue Beam el proyecto Blue Beam es que dicen que van a dentro de poco va a haber los gobiernos el gobierno de la sombra van a proyectar de forma masiva por medio de hologramas se van a representar OVNIs gigantescos en las grandes ciudades del mundo y lo que dicen los conspiracionistas es que esta teoría o sea esto que va a pasar va a ser parte de un programa de terror es decir de manipulación y de terror ¿con qué propósito? ¿con qué propósito van a a meternos pues toda esta representación? ¿no? imaginad qué efecto tendría que hoy en las principales capitales de los países aparecieran simplemente encima naves extraterrestres llevamos años viendo películas en las que esta pauta se repite aparece una supernave nodriza en en Washington en Moscú Londres Dubái Madrid Lisboa Lagos no hacen nada y todo el mundo qué mal rollo ¿no? y de pronto ya sale el rayo que revienta y arrasa con todo ¿cuántas veces lo me he visto? ¿cuántas películas nos han enseñado la misma escena como si fuera la primera vez? muchas bueno pues lo que dicen la gente que el proyecto Bluebeam es un proyecto secreto que lo van a hacer es representar hologramas de ovnis gigantescos para atemorizarnos y conseguir muy importante un gobierno mundial es decir con la gente aterrorizada se forme un gobierno de gobiernos que ejerza un control aún mayor pero a nivel planetario también el proyecto Bluebeam dice que lo que va a haber va a ser junto con los hologramas de ovnis se van a representar figuras religiosas es decir va a aparecer Jesucristo volviendo por segunda vez va a aparecer el Mazdi el enviado va a aparecer pues yo no sé si por la escatología budista no sé si existe va a aparecer Krishna o bueno cualquier deidades que van a salir por ahí y todo el mundo como loco de son los últimos tiempos todo esto habrá que verlo digo lo del proyecto Bluebeam porque a raíz de las declaraciones de este señor pues pues ya están diciendo ya viene ya viene ya viene el proyecto Bluebeam o sea va a ser inminente pero al final amigos todo esto se reduce a un señor que ha salido diciendo que ha visto cosas y que hay otros que tienen pruebas pero él no se ha presentado diciendo tenemos los pilotos de extraterrestres y ha cogido un y en el hombro llevaba un cadáver de un extraterrestre dice como este plum y todo el mundo ah gritos de señoras desmayos y el extraterrestre el fiambre del extraterrestre yo era piloto eso no ha pasado no ha pasado diciendo y además tenemos motor antigravedad miradme y el tío se eleva no no ha pasado nada de eso no ha pasado nada de eso todavía no han presentado los famosos motores antigravedad así que amigos más allá de eso pues lo que tenemos es una declaración y los principales periódicos han dicho que sí que está muy bien pero que este tío más allá de su declaración no tiene ninguna otra evidencia así que amigos yo soy Converso esto es Vidas en Red un saludo a todos y si te gusta que hable estos temas pues dímelo hasta pronto que hable